Vamos a entrar directamente con estas imágenes de niños del jardín preescolar Emperador Moctezuma que desfilaron por las principales avenidas y calles de nuestra ciudad, precisamente en el marco del Día de la Bandera. Como es costumbre la creatividad y el empeño de las maestras y maestros, el entusiasmo de los niños, pues es el marco perfecto para demostrar el cariño, el respeto hacia nuestros símbolos patrios, en este caso nuestra bandera. Imágenes que obviamente es un placer estarlas viendo porque siempre los niños les dan un toque especial, una sensación distinta a lo que son las festividades, las fechas conmemorativas de nuestra patria y es obvio que ante la presencia de los orgullosos padres, pues ahí también ahí van al lado de ellos tomándoles fotografías. Muchas gracias que hacen posible que los niños tengan el respeto, el amor y el cariño hacia nuestra bandera nacional.